Y bueno gente, ¿cómo están? Aquí estamos en Dino Instante, soy Enrique del Canal Extrañero y os vengo con una aplicación que actualmente está pagando, es una de las mejores, chicos. ¿Por qué me preguntaréis? ¿Por qué? Porque es de hacer encuestas, me gusta hacer encuestas. Sí, sí, parece ser que sí. Bueno, es una página, más que una página, es una aplicación, es como Market Agent, pero es muy, muy nueva. Se llama Atapol, tenéis el link en la descripción, como siempre, con mi link de referencia. Bueno, aquí, cuando vosotros entréis, os va a pedir vuestro nombre, si eres, de qué sexo eres, y el año que naciste, y tu código postal. Una vez hecho esto, estarás aquí. Te saldrá una encuesta. Esta encuesta era de lo que había hablado hace unos segundos, de tu nombre, del año y todo. Una vez hecho esa encuesta, si nos vamos a saldo, os van a dar 10 créditos, que equivale a 0,12 euros, ¿ok? Estamos hablando que si tenemos 50 créditos, podemos darle al donador, ¿ok? Para Paypal son 300 créditos. Para Bitcoin son 10.000 y para Ethereum son 250. En mi caso, yo soy mucho de Paypal, pues eso vamos a coger ese método. ¿Cómo vamos a poder ganar dinero? Pero, bueno, si nosotros ponemos el GPS encendido, nos va a dar más encuestas que si lo tenemos apagado. Por eso, GPS encendido y esperáis. Aquí os salen las encuestas y suelen... O sea, hoy me salió una o dos que eran de 27 y la otra de 38. O sea que es bastante. Son par céntimos, son unos 20, 30 céntimos. Que no está nada mal. Está muy, muy bien. Y bueno, chicos, aquí si vamos a saldo, vais a revisar vuestro dinero que tenéis. Y si vamos a invitar amigos, pues aquí vais a poder invitar a vuestros amigos. Aquí pone. Cuenta a tus amigos sobre Atapol. Y obtengan recompensas por cada usuario activo que se registre. Pero, ¿cómo usuario activo? Los usuarios activos son... Una vez que se te haya registrado, debe hacer 3 encuestas. Aquí debe ponerlo. Vale, para que se te ponga, tus referidos necesitan hacer 3 encuestas. Y tienen que estar un año con la aplicación de Atapol. Aquí pone eso, ¿vale? O sea, yo no voy a ganar ni siquiera dinero. Obviamente voy a hacer encuestas. Pero luego esto, el que se registre con mi link, no voy a recibir nada. Pone. Yo con... Aquí, aquí, aquí. Vale, nosotros vamos a recibir 50 puntos que llevan a ser unos 60 céntimos. 70 céntimos quizás. Unos 60 creo yo. Y está bien por cada usuario. Es más que Market Agent. Y nada más. Aquí no pone nada más. Que tenéis que tener más de 16 años, obviamente. Y que nada, que tenéis que hacer 3 encuestas. Excluida, o sea, también incluida. Excluir. Excluir significa, no incluida, sino excluida. Pues tenéis que hacer la del profile y 3 más. Y el primer mes que tengan esto instalado, Atapol, me van a dar 50 puntos. Y vosotros si invitáis a alguien, también, ¿vale? Y aquí os ponen referidas, referencias válidas y créditos ganados por ellos. Bueno, en mi caso yo no tengo ninguno. Y a ver si con este vídeo vamos a ganar alguno. Cheo, sé que estos vídeos no tardan casi nada porque no hay mucho a explicar. Pero igualmente, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Y os recuerden de pasarlos por el canal de Extra Dinero.